1 2 3 4 4 6 4 5 6 6 7 7 8 10 12 13 14 15 15 15 16 Enrique, mira, una foto grande, Enrique. Joder, nos toma, sí. Joder, me da con la mano. Ya, el toque, el toque. Aguanta, cuando... Enrique, muéstralo a la cámara, ¿ves? Por favor, el tatuaje. Muéstralo a la cámara, el tatuaje, por favor. Unas palabras, vale. Una foto, una foto. Oye, o en Moncrisa. ¿En Moncrisa? ¿En qué cosa es? ¿En qué cosa es? Tómanos, cómanos, por favor. Espérense, espérense, uno por uno. Tómanos... Oye, yo estaba... Yo estaba, yo estaba con el agua... Ya se la cuenta. Ya sería mucho por el agua. ¿Qué tal? Joder...